Hola, mi nombre es Nayeli Uribe y la canción que voy a cantar es Si yo fuera un chico de Beyoncé Si yo fuera un chico Sé que podría saber Comprender mucho mejor Lo que es amar a una mujer Sabría escuchar Pues conozco el dolor Mis amigos que son leales Siempre van a acompañarme hasta el fin Para siempre mentir Si yo fuera un chico Sé que podría saber Comprender mucho mejor Lo que es amar a una mujer Sabría escuchar Pues conozco el dolor De perder a quien se quiere Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Si yo fuera un chico Pero ves, no lo soy Los chicos son de molde Y nosotras somos de corazón Sabría escuchar Pues conozco el dolor Pues conozco el dolor De perder a quien se quiere Porque ignorar Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber Y quedas sin saber Qué pasó Si yo fuera un chico Si yo fuera un chico Pero ves, no lo soy Los chicos son de molde Los chicos son de molde Nosotras somos de corazón Si yo fuera un chico Pero ves, no lo soy Los chicos son de molde Nosotras somos de corazón Nosotras somos de corazón Sabría escuchar Pues conozco el dolor De perder a quien se quiere Porque ignoras lo que tienes Nosotras somos de corazón